Sí, gracias Silvia. Bueno, primero comentarles a todos los que el día de hoy nos acompañan a través de las diferentes plataformas, decirles que un exhorto, un punto de acuerdo que nosotros hemos estado generando, los diversos que hemos estado trabajando al interior de la Comisión Permanente, sirve precisamente para poder exhortar, para poder recomendar, para poder incentivar y motivar a quienes estamos dirigiendo este documento. Es decir, en este documento recaen los posicionamientos, las discusiones, los acuerdos, pero sobre todo la votación que recoge de todos y de cada uno de los que integran la Comisión Permanente, en este caso la de la Cámara de Diputados y la de los senadores. Quiero ser muy puntual que en el caso de las 32 entidades federativas, pues es lo que nosotros giramos como recomendación a los gobiernos de los estados en el ámbito, por supuesto, de sus competencias, pero también a cada uno de los funcionarios del gobierno federal para poder recomendar respecto a lo que hoy se vive en nuestro país en el tema del COVID-19. Yo creo que el esfuerzo que hoy cada una de las entidades federativas y también cada una de las dependencias del gobierno federal están haciendo es un esfuerzo máximo. Pero también tenemos que no dejar pasar situaciones que hoy se viven en los estados o que inclusive pudieran darse situaciones al interior del gobierno federal y que precisamente hoy existe una Comisión Permanente que está vigilando, que está cuidando, que está revisando y que además está recogiendo los problemas que se viven día a día en las calles, en las familias, al interior del seno familiar, pues para poder atender de manera rápida, de manera explícita, de manera no tardía, es decir, no es el mismo proceso que lleva una iniciativa, sino más bien el que se pudiera generar a través de un exhorto, de urgente o de obvia resolución, nos da la posibilidad de que se atienda a la brevedad, como en el caso que yo comentaba hace un momento respecto al tema de los tanques de oxígeno, empezamos a detectar a través de las redes sociales, las diferentes denuncias de ciudadanos que se quejaban del aumento desmedido en el precio de los mismos hasta cinco veces más, o en el tema de los concentradores de oxígeno o de los medicamentos que se están utilizando, es decir, un acto muy inhumano por parte de los vendedores y esto de ninguna manera lo podemos permitir, pero también el tema que ya definió el propio Montalvo respecto a la reactivación económica para poder incentivar y poder motivar a las 32 entidades federativas para que se generen mesas de diálogo con los diferentes sectores productivos de nuestro país para poder garantizar que hay una reincorporación económica respecto a los que hoy padecen el tema de la pandemia por el COVID-19. Entonces, bueno, pues es un tema que nosotros vamos a seguir insistiendo, nos quedan todavía dos sesiones y vamos a terminar seguramente con los temas que nos obliga precisamente la agenda política de nuestro país para poder garantizar condiciones propicias para todas y todos los mexicanos.